Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Para mí es un placer estar aquí por primera vez. La verdad que es una peña muy acogedora. La gente que hay son súper familiares y estoy muy contento, la verdad. Quisiera pedir disculpas porque esta semana ha estado muy mal. Y vengo con muy poquita voz, pero yo creo que sacaremos algo adelante con el maestro Enrique. Así que va por ustedes esto. Así que voy a empezar cantando un poquito por mi lomba. ¡Vamos! 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 Una noche y un verano, y estaba abierto el barcón, y la puerta de mi casa, la muerte. En mi casa entró, se fue acercando a su lello, y ni siquiera me miró. Con un odeo muy fino, con un odeo muy fino. Argo, muy tenue rompido. Ciencioso, y sin mirarme la muerte. La muerte, otra vez pasó delante de mí. Ay, ¿qué ha hecho? La muerte no respondió. Mi niña quedó tranquila. Volví a mi corazón. Y lo que la muerte había roto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.